Gracias. 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 ¿Qué tal sean todos ustedes y todos ustedes? Bienvenidos a esta infoteca, doctor Alfonso Pérez Romo. Continuamos con estas mesas de diálogo de Helicón, este proyecto que el doctor creará en 2022. Gracias por su presencia y gracias también a las personas que nos están siguiendo a través de esta transmisión especial por Facebook en la página de Facebook de Difusión Cultural UAA. Esta tarde llegamos a esta tercera mesa que lleva por título Los egresados y las egresadas en el desarrollo de Aguascalientes, en el marco, por supuesto, todo esto del 50 aniversario de nuestra Universidad Autónoma de Aguascalientes y para ello nos acompañan importantes personas que han marcado un derrotero aquí en Aguascalientes como egresados de la Universidad. Y me da mucho gusto también presentar esta tarde a nuestra moderadora. Ella es la licenciada en medios masivos de comunicación, Leticia Medina Andrade, compañera de Radio Universidad, pero también ha forjado su carrera en distintos medios aquí en Aguascalientes. Ha sido conductora de importantes programas, tanto en radio como en televisión. Incluso, bueno, es de destacar el nombramiento que le dieron como conductora del debate, recientemente del debate que hubo de candidatos a la gubernatura y a la… a la gubernatura por el Instituto Estatal Electoral. Actualmente tiene un programa nuevo, Proyecto Prospectiva 94.5 en Radio UA, un programa que justamente atiende a diferentes asuntos importantes en la política, en la economía de aquí de nuestro estado. Les dejo entonces con Leticia Medina, que es nuestra moderadora y presentará a nuestros invitados. Muchas gracias. Gracias, Geli, gracias a todos ustedes, porque pues está haciendo bastante calorcito y nosotros estamos poquito nerviosos, ¿verdad? Decía acá la doctora Marcela López, no, no son nerviosos, son emociones. La verdad es que nos gusta mucho poder platicar con todos ustedes. A propósito de un tema, pues a mí me gustó mucho cuando me invitaron, sobre todo porque conocer la trayectoria y la experiencia de estas personalidades el día de hoy que nos acompañan va a ser bastante enriquecedor y pues yo de antemano les doy las gracias porque va a ser algo muy, muy, pues digamos, didáctico, muy profundo y vamos a platicar de experiencias que vivieron justo cuando egresaron. La verdad es que hace algunos años, pues nuestros estudiantes no tenían toda la gama de posibilidades que hoy tienen. Y bueno, me voy a permitir presentarlos, empezando aquí a mi izquierda, con el doctor Jerónimo Aguayo, seguramente ustedes lo recuerdan como muchos años estuvo doctor como director del Centenario Hospital Miguel Hidalgo. Le decía yo que me tocaba entrevistarlo cuando estaba ahí en el Canal 6, en ese entonces, y bueno, pues la trayectoria del doctor tremenda, enorme, él es médico cirujano por esta universidad, orgullosamente gallo. Tiene especialidad de medicina interna en el Hospital de Especialidades del Instituto Mexicano del Seguro Social, especialidad de Neurología en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía, Manuel Velasco, médico neurólogo también del Hospital Miguel Hidalgo, coordinador del Centro de Atención Integral de Epilepsia. Además ha sido director general, como les decía, del Hospital Hidalgo, miembro del Consejo Mexicano de Neurología, de la Academia Mexicana de Neurología, del Capítulo Mexicano de la Liga Internacional contra la Epilepsia, miembro de la Asociación Mexicana para el Estudio de la Enfermedad Vascular y bueno, pues tiene varia experiencia académica aquí en la carrera de medicina, también pues ha sido miembro y expresidente de la Sociedad de Neurología y Neurocirugía de Aguascalientes. Entonces, pues su trayectoria profesional bastante amplia y nosotros le agradecemos mucho esta participación. Gracias, doctor. Está también aquí con nosotros, ella es Concepción Miranda Patiño, egresada de la tercera generación de ingeniería en sistemas computacionales con especialidades y diplomados en mercadotecnia, en finanzas, habilidades gerenciales y alta dirección. Además tienes 30 años trabajando en grupo Miraplastec, fabricantes de productos industriales rotomoldeados en plástico, esta es una empresa de la que es directora general además desde hace 25 años y bueno, pues muchas actividades entre otras, docente de nuestra máxima casa de estudios, también de la UP, pertenece a un buen número de consejos, tanto públicos como privados y al Salón Internacional de la Fama del Modelo o el Moldeo Rotacional. Además, ella fue merecedora a la medalla al mérito ciudadano de Aguascalientes en 2022. Muchísimas gracias. A un lado de ella está Mari Carmen Romo, seguramente ustedes la están identificando, ella es egresada de la licenciatura de asesoría psicopedagógica y ahorita nos va a platicar pues todas las broncas que tuviste Mari Carmen cuando te decían, ¿eres maestra o eres psicóloga? Vas a platicar también de esto. Tiene maestría en desarrollo humano y manejo de grupos, además pues es asesora psicopedagógica en el Colegio Montessori, ha sido docente de psicología en varios centros, pues desde preparatoria y también universitarios. Además, pues a la fecha está impartiendo cursos cortos, arquetipos femeninos, taller de lectura para mujeres, grupo terapéutico, desarrollo humano para mujeres, eres facilitadora y tallerista en los proyectos de formación y contención de la Fundación Mujer Contemporánea, la cual agradecemos muchísimo. Práctica pues de psicoterapia también a adultos y además es productora y conductora del programa de radio Aquí Entre Nos, esta revista radiofónica que tiene muchos años, 23 años Mari Carmen. Felicidades por esta experiencia y además miembro honorario de la Comisión Interinstitucional para la Formación de Recursos Humanos en Salud en el capítulo de Psicología. Gracias Mari Carmen. Gracias. Y bueno, del otro lado se encuentra el ingeniero Juan Antonio de la Rosa, él pues es un experto también en programas de radio, ¿verdad ingeniero? Fuimos compañeros ahí en Radio Universidad. Tiene maestría en administración, evaluación, ingeniería ambiental, especialidades de tratamiento de aguas residuales, valoración, multicriterio. Además ha sido director general de estructuras civiles y arquitectónicas, una empresa constructora de tecnología aplicada mexicana, esta empresa enfocada a la innovación y al desarrollo, así como la aplicación de tecnología. Y bueno, pues ha sido vicepresidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, también ha estado en varios sectores, agua, instituciones, presidente del Clúster Industrial de Desarrollo Sustentable de Aguascalientes, representante México de empresas de caza pasiva alemanas. Bienvenido ingeniero, gracias. Gracias a todos ustedes por estar aquí con nosotros. Y bueno, pues vamos a empezar, tienen 10 minutos cada uno para platicarnos, empezamos con el doctor Jerónimo Aguayo, a propósito de esta experiencia. Por supuesto, hay varios asuntos que nos gustaría que nos platicara el día de hoy. Esta situación, cómo la vivió como estudiante en este tiempo, los espacios en donde comenzó usted a trabajar, o sea, todo el arranque, ahora sí que desde su formación profesional hasta cuando empezó a trabajar, qué tan complicado no pudo haber sido esto. Cuéntenos, doctor. Muchísimas gracias por la invitación. Sin duda, el pasearme el día de hoy por estos lugares, me trajeron muchos recuerdos, muy afectuosos prácticamente todos, porque nosotros iniciamos hoy de la quinta generación de medicina en una circunstancia en la que la universidad prácticamente nacía. Si ustedes lo recuerdan, el nacimiento de la escuela o de la escuela de medicina marcó una parte fundamental en el arranque de la Universidad Autónoma de Aguascalientes como tal. Pasaba yo por lo que es ahora el pequeño restaurante que está aquí abajo, una cafetería, pues esa era la biblioteca y habría dos o tres y me fijé, es el edificio uno o dos, es decir, son los primeros edificios que se construyeron y pues aquí veníamos los estudiantes de medicina a recibir las primeras clases de las materias fundamentales para el estudio de la medicina, como es anatomía, había una, creo que fue uno de los edificios que pronto se hicieron, había unas piletas donde había los cadáveres, perdónenme que lo diga, para las prácticas de los estudiantes de medicina que es muy importante. Entonces, estábamos rodeados de surcos, para nada había jardines, pero veníamos con mucho gusto e ilusión. Esta época está marcada también por una relación muy íntima que posteriormente quisiera profundizar con el Hospital Hidalgo, porque como ustedes saben, el Hospital Hidalgo fue hospital plenamente universitario, creo que lo sigue siendo, pero lo mantenía y lo dirigía la universidad a mediados de la época, de la década de los setentas hasta mediados de la época de los ochentas. Quiero decirles que en todo el mundo, los grandes hospitales donde se hace investigación, donde se forman los alumnos a donde van y se pelean por los lugares para prepararse, están ligados a universidades del mayor prestigio a nivel del mundo. Un hospital no se concibe ligado como una institución educativa formadora. Y por otra parte, pues el Hospital Hidalgo arrastraba, o más bien recogía desde principios de siglo, porque ya va a cumplir prácticamente 120 años de antigüedad, pues toda una tradición de enseñanza, no solamente de la medicina, de la enfermería especialmente, todo eso era muy significativo para nosotros. Teníamos clases en el hospital, las clases de los semestres un poquito más avanzados, y posteriormente, bueno, pues hacíamos nuestras prácticas en el hospital. Yo tengo una vivencia, un recuerdo muy intenso, que el primer semestre que entré yo a medicina, que fue en el año de 1977, fui invitado por un grupo de alumnos que encabezaban a esa época un compañero que ya es médico, Héctor Berumen y Juan José Juárez, me invitaron a participar en el Banco de Sangre. El Banco de Sangre es una institución que formaron los estudiantes, porque no había Banco de Sangre en el viejo hospital universitario, y nos dimos a la tarea de prepararnos como grupo, yo tuve la oportunidad de conocer compañeros de semestres superiores, ahí conocí a varias personas que recuerdo con mucho afecto, de todos los semestres, y eso me permitió relacionarme con personas de diversas orígenes, de diversas corrientes de pensamiento, que esa es prácticamente la parte de la misión de la universidad, invitarnos a nutrirnos del conocimiento, de la experiencia de otras personas que vienen de otros lugares, que tienen otros orígenes, etc. Por otra parte, en esa época la universidad, en ella se sentía, tal vez fue la época que me tocó vivir, se sentía, no sin algo de melancolía o romanticismo, lo voy a decir, un ambiente de mucho entusiasmo, porque había muchas necesidades, muchas cosas por conseguir, como estas preciosas instalaciones, y por ejemplo acudíamos a una práctica, que creo ya no se hace, pero que era para mí algo fundamental, la práctica de campo, los sábados, todos los estudiantes de medicina, divididos por grupos, salíamos en camionetas, a diferentes municipios, a poblaciones, a trabajar como equipo, los de semestres mayores, daban consulta de pediatría, o a las mujeres embarazadas, los alumnos de tercer año, daban algunas clases de primeros auxilios, y los primeros, los iniciales, como yo, íbamos a hacer ahí un censo de las letrinas, de cosas de, vamos a decir, elementales de la valoración de las condiciones de salud de una población, eso por otra parte nos permitió conocer a la gente de estos lugares, gente generosa, que nos abría sus puertas, nos invitaban a comer, y regresábamos en la tarde, noche de los sábados, con una gran satisfacción, y con el deseo de aprender más, eso fue otra experiencia valiosa. ¿Qué decir del banco de sangre, en el que estuve todos los cinco años de la carrera, y me permitió vivir, y acercarme mucho, y aprender a valorar la vida del hospital, en el hospital Hidalgo? Por otra parte, comentarles que pues, la universidad, en ese momento, pues con la obligación y la responsabilidad del hospital, ayudó mucho a este grupo de alumnos, y consiguió, lo dotó de la primera, es una cosa muy interesante, porque antes, en esa época, ni siquiera se había descrito el SIDA, entonces, el hospital nos, la universidad nos dotó, de una centrífuga separadora de paquetes, fue un banco de sangre, sostenido y mantenido, vamos a decir, académicamente por los alumnos, que desde luego, ahora ya llegaron las normas oficiales, ya todo eso es materia, del área de salud, muy formalizado, y muy, con mucho, mucho más recursos, pero en aquella época, marcó una pauta, utilizar la sangre, de una manera más, científica, no solamente poner sangre total, sino poner, fragmentos de ello, que con la separadora, se podrían poner, por ejemplo, puros glóbulos rojos, o algunas concentrados, con plaquetas, etcétera. Entonces, pues, estas experiencias, a mí en lo personal, me marcaron, y me permitieron, consolidar mi vocación, como estudiante, y desde luego, esto también me permitió, el tener los conocimientos suficientes, y poder competir, como los alumnos de aquella época, y los de esta época, por una especialidad, que es digamos, la segunda parte, en la carrera, en la historia, de un médico, que quiere salir adelante, y busca una especialidad. Hay médicos generales, muy buenos, excelentes, que han tenido mucho éxito, y que simplemente, con su carrera, actualizándose constantemente, han hecho un gran papel, pero muchos, entre ellos yo, teníamos la ilusión, de hacer alguna especialidad, y eso me permitió, el conocimiento, la experiencia, lo vivido en esta universidad, el aspirar a hacer una especialidad, y hice la especialidad, de medicina interna, en Puebla, y ahí, estando en ese hospital, en donde viví, prácticamente tres años, descubrí, que lo que menos había, y que más me inquietaba, y me producía mucha curiosidad, era la neurología, entonces, volvemos a la misma idea, de buscar la posibilidad, de entrar a otra institución, y así, fui aceptado en el Instituto de Neurología, en donde estuve otros cuatro años, esto me permitió, pues tener, una visión, ya muy sectorial de la medicina, pero que, que con el conocimiento adquirido, no me hizo perder, vamos a decir, toda la base, de lo que es, la práctica médica, es creo que algo, de lo que podría decir, de manera inicial, muchas gracias. Como que los estudiantes, de las carreras de medicina, tienen esta oportunidad, justamente, no, de a la par de ir aprendiendo, van, practicando, y van, pues ahora sí que, poniendo, su conocimiento, y el ejercicio, de su profesión, ahora sí que, desde los semestres, quizás a la mitad, por ahí, en práctica, valga la redundancia. Y bueno, vamos ahora con Concepción Miranda, Conchita, tú, yo sí quisiera que nos platicaras, bueno, cómo fue tu experiencia, porque, contrario a lo que yo esperaba, resulta que, tú viste, muchas compañeras, mujeres, eres, pues, egresada, la tercera generación, de ingeniería, en sistemas computacionales, que nos platiques, cómo fue esto, tu experiencia, y qué tanto, se ha abierto, pues, este campo, para las mujeres, o qué tanto, se te dificultó a ti, en ese momento. Adelante. Gracias Leti. Mira, pues, mi historia con la universidad, empieza, antes de, bastante antes de, de entrar, porque, yo no nací aquí, no soy a Guascal, la Intense de Nacimiento, lo soy de, de adopción, y de convicción, este, cuando mi papá estaba escogiendo, a dónde irnos a vivir, entre las características, que buscaba, es que hubiera universidad, entonces, gracias a la universidad, que empezó en 1974, en 77, nosotros nos vinimos a vivir, para acá, y vivíamos, pasando la universidad, o sea, que la fui viendo, crecer, me acuerdo que, llegaba al edificio F, así, y se veía todo, porque, pues, no había nada, ni un arbolito, entonces, era hasta el edificio F, y cada edificio nuevo, lo fuimos viendo construirse, y yo decía, no, pues ahí voy a estudiar, cuando me toque, y, optimistamente pensaron, que nada más iba a haber 27 edificios, luego ya tuvieron que cambiarle a números, porque no alcanzaron las letras, cuando me tocó ya decidir, que, que iba yo a estudiar, tenía ingeniería en sistemas computacionales, llevaba dos generaciones, a mí me gustaban las matemáticas, me gustaba la ciencia, de hecho, área de físico matemático, y me decidí por la carrera, pero estaba muy solicitada, porque era, como lo nuevo, o sea, contrario a medicina, nosotros sí era, primeras generaciones, pero primera idea de la carrera, estaba muy, muy verde el asunto, las computadoras que teníamos en el centro de cómputo, tenían menos capacidad que tu teléfono ahorita, pero mucha menos capacidad que tu teléfono, y era, bueno, vivíamos emocionados, porque había computadoras, me acuerdo todavía, con mucha emoción, haber estado de vacaciones, y que nos mandaron un fax, al hotel donde estábamos, para avisarme, que me habían, este, aceptado en la universidad, o sea, creo que esa emoción, la sigo sintiendo como, porque éramos, éramos muchos, de hecho, oficialmente, íbamos a ser 50, y este, y pues entramos 60, por esas cosas que pasaban a veces, éramos 60, entonces, el que no llegaba a clases a las 3, se tenía que quedar parado, porque los últimos 10, no tenían escritorio, los salones tenían 50 pupitres, y nosotros éramos 60, entonces, había 10, los últimos que se quedaban parados, obviamente, como en cualquier carrera, y más en ingenierías, y carreras nuevas, pues va habiendo gente que decide que no era lo suyo, y se van saliendo, sin embargo, la mía fue una muy buena generación, terminamos 40, que éramos muchos, para las generaciones de último semestre, y éramos 8 mujeres, entonces, sí, sí fue un grupo, realmente, con más mujeres, que las generaciones que iban abajo, de nosotras, y la cuestión de que me decía usted, del trabajo, en realidad, no nos costó tanto trabajo, digo, tanto esfuerzo conseguir trabajo, para no redundar, porque no había gente que supiera de computación, entonces, estábamos peleados, porque éramos los poquitos que sabíamos algo, de hecho, mi primer trabajo formal, fue dando clases, aquí en la universidad, cuando yo estaba en sexto semestre, a otras carreras, porque en la universidad, tuvo la visión de saber que, que esto era lo que venía, que le iba a servir a todo el mundo, y decidió que, llevaran computación, todas las carreras, y con trabajos, encontraban maestros para nosotros, pues no iban a encontrar maestros, para toda la universidad, casi de un día para otro, o de un semestre para otro, decidieron que todos llevaran, entonces, fueron por nosotros, fuimos tres o cuatro compañeros, de mi generación, a los que, pues con todas las reglas, instrucciones y demás, porque estábamos dando clases, a universitarios, nos mandaron a dar clases, yo le di clases, a veterinarios, a sociólogos, a contadores, a psicopedagogos, muchas carreras, de las que no era tan básica, la materia, pero que sí, ya tenían que saber, entonces, fue una experiencia muy, muy curiosa, porque, pues sí, les dábamos clases, a unos alumnos más grandes, les enseñábamos programación, y a mí me parece ahora, que viéndolo para atrás, pues no era lo más lógico, lo más lógico, era verles enseñado, para qué les iba a servir, que existieran los sistemas, pero, pues era el primer inicio, y entonces, les enseñábamos programación, y sistema binario, o sea, yo les enseñaba a sumar, y multiplicar ceros y unos, a los veterinarios, no me odiaban, me llevaban víboras, para, aquí le traje una víborita, te traje, pues eran más grandes que yo, este, no, estaba equivocada el concepto, pero creo que estaba, bien la visión, de que la computación, no era solamente para nosotros, o los sistemas, sino para todos, entonces, ya, un semestre, dos semestres, al final, cuando le di a sociología, por ejemplo, ya les enseñé un sistema, de estadística, que servía muy, bien para todo, lo que ellos estudiaban, y ya no era programar, ya era usar un sistema, estadístico, mucho más lógico, pero esa fue una, experiencia agradable, y luego, por ejemplo, llegó el Inegi, justo cuando estábamos nosotros, este, estudiando, y contrató al 90% de mis compañeros, yo no trabajé para el Inegi, pero contrató hombres y mujeres, y lo que había, porque tenían una necesidad, de gente que supiera, de informática, y de sistemas, entonces, creo que posteriormente, cuando ya hubo más, a lo mejor, pudo haber habido más problema, para encontrar trabajo, pero nosotros estábamos peleadísimos, todo mundo quería que, que les fuéramos a, a ayudar, porque no había suficiente gente, en, en la universidad, otras cosas que recuerdo, por ejemplo, nos tocaba siempre, el último salón, hasta atrás, o sea, si construían un edificio nuevo, ya sabíamos, el semestre que entra, nos toca allá, y íbamos al último salón, me decían mis hijos, ay, qué cómodo, porque el estacionamiento, te quedaba cerca, no, no, el estacionamiento, solo era aquí, o sea, nosotros estábamos hasta allá atrás, y cruzábamos las dunas de tierra, para llegar, y no había estacionamiento, el centro de cómputo, estaba aquí en frente, en frente a la cafetería, y pues teníamos que pelear, las pocas computadoras que había, por hora, con los de todas las carreras, y con nuestros disquets, no había ni disquets, a veces teníamos que estudiar, algún lenguaje nuevo, y alguno conseguía el disquete, y un manual, en algún lado, en Estados Unidos, y pues lo teníamos que fotocopiar, y, fotocopiar el manual, y hacer copias del disquete, y aprender el lenguaje, casi al mismo tiempo que nuestro maestro, o sea, el maestro nos guiaba, pero el lenguaje era nuevo, tan nuevo para él, como para nosotros, entonces, pues fue, como decía Jerónimo, es una experiencia padre, no tener todo resuelto, porque le pones más ganas, te emociona, la nueva computadora que trajeron, bueno, todos la íbamos a ver, porque ya teníamos una, no computadoras personales, sino ya cuando se compró una computadora central, bueno, la íbamos a ver, y a sobarla, y a observarla, y todo eso, entonces, si era una época, en ese sentido, muy padre, de querer hacer cosas por la universidad, no se conseguían fácilmente disquets, para grabar nuestras tareas, entonces, comprábamos disquets, bonches de 25, en algún lado, los que podíamos hacerlo, y los vendíamos de uno por uno, a los demás, porque no era fácil encontrar, ni siquiera el instrumento, para trabajar, y bueno, pues con todo, fui muy feliz, estudiando ingeniería de sistemas, no me dedico ya a eso, soy ex sistemas, soy ingeniero, creo que sí, me dedico a otra cosa, pero, si hoy me volvieran a decir, que qué estudiaría, estudiaría ingeniería, definitivamente, quizás industrial, y no en sistemas, no sé, bueno, en sistemas computacionales, ya no, porque ya no existe la carrera como tal, con ese nombre, pero, creo que me dio una formación, que me ha servido muchísimo, en la vida, para estructurarme, para ser, resolver problemas, para ser lógica, el rector, González Cuellar, que era rector, cuando yo, cuando yo me gradué, decía que si no, que además de los conocimientos, si nos dedicábamos a otra cosa, supiéramos, y tenía toda la razón, que la universidad nos dio mucho más, que el conocimiento específico del momento, imagínate que ahorita, te dijera, pues lo que aprendí fue COBOL, y BASIC, bueno, pues ya no me serviría de nada, sin embargo, me hizo, tener una mente, creo yo, sistemática, lógica, para la resolución de problemas, que me ha servido siempre, entonces, no importa el conocimiento de ese momento, que se vuelva obsoleto, en nuestro caso, al mes siguiente, o sea, aquí la obsolescencia, es absolutamente acelerada, y sin embargo, volveré a estudiarlo, porque creo que me dio las bases, y las herramientas, para hacer muchas cosas, que he podido hacer después de eso, a partir de lo que estudié aquí, en la universidad. Muy bien, muchísimas gracias, por compartir con nosotros, esto que tú viviste, y bueno, vamos con Mari Carmen Romó, a mí me llamó mucho la atención, ahorita que estuvimos platicando, que decías, que batallabas mucho, porque cuando buscabas, algún trabajo, ya formal, te preguntaban, si eras maestra, o psicóloga, y tú defendías tu profesión, primero platícanos, cómo fue tu experiencia, obviamente en tu formación, y después, cómo te peleabas, con los que te iban a contratar. Muchas gracias, yo creo que mi experiencia, va mucho más atrás, yo a diferencia de ustedes, de tener en una etapa de la vida, donde ya eligieron su carrera, yo estoy en la universidad de secundaria, mi emoción, o sea, yo venir aquí es, o sea, yo desde los 12 años, yo pertenezco a la UAA, entonces para mí era una, recuerdo mi ficha 0027, y como muchos chavos y muchas chavas, el fin de semana pasado, buscar en el periódico, a ver si habías pasado el examen, entonces para mí era esta emoción, de estar en la, pertenecer a la universidad, pero desde la secundaria, que es otra etapa de la vida, de la historia de cualquier, persona, la universidad, bueno, pues ya tienes bien pensado, bien elegido, a lo que te vas a dedicar a tu vida, pues ya es una, una, vamos, una, una seriedad, pero no por eso, la secundaria, o la etapa de la adolescencia, esto a mí me dio una pertenencia increíble, estaba en la maquinita, que es la secundaria, que estaba acá, en la época de los ferrocarrileros, acá en este barrio, donde se hizo una alianza, entre la universidad, y los ferrocarriles, y todos los hijos de ferrocarrileros, podían entrar, yo no era hija de ferrocarrilero, era nieta de ferrocarrilero, entonces, hice mi examen de admisión, recuerdo, que Ángeles Ramírez, Insunza, y Marcela Durán, eran las asesoras psicopedagógicas, y me hice, y yo me sentía súper bien, porque, a diferencia de amigas, que habían estado en el colegio, junto conmigo, pues yo estaba en una secundaria, donde me hacían exámenes psicométricos, estaba en una secundaria, donde yo sentía que estaba más a la vanguardia, o sea, yo decía, wow, o sea, estoy aquí, esto es lo, lo más moderno de lo moderno, y, y pues, tu onda era, o asesoría psicopedagógica, en base a los exámenes, o era la carrera de medios masivos de comunicación, y yo, pues bueno, me fui por, por la carrera de asesoría psicopedagógica, esta, vamos, esta, este sentirte los, en aquel entonces, ahora se le dicen gallo, en aquel entonces nos decían los perritos, porque éramos los más chiquitos de la UA, y vas creciendo, vas sabiendo, sabiendo que tienes un pase automático, a diferencia de otros estudiantes de tu edad, que en la preparatoria, pues tenían que hacer su examen de admisión para la prepa de petróleos, ahora es la bachúa, y entonces nosotros teníamos la certeza y la seguridad de que, pues, en primer lugar no te tenías que llevar ninguna, ninguna extraordinario, para poder pasar limpia o limpio a la prepa de petróleos, y ahí se te abría el mundo, porque era un micromundo la secundaria de la universidad, con maestros muy cálidos, maestros con una atención personalizada, yo me sentía en la secundaria de la universidad, con maestros como Gabriel Villalobos, el maestro de la Rosa, que era atención personalizada, o sea, ¿saben tu nombre? ¿saben si llegaste tarde? ¿por qué no llegaste tarde? ¿si hoy no hiciste este examen? y era una preocupación maravillosa, con la maestra Luz María Saldívar, que era maestra de inglés, o sea, fue un mundo de diferencia, de verdad una educación personalizada, con nada más dos grupos de alumnos, de cada grado, al mundo grande de la prepa de petróleos, donde ya había gente de todos lados, y en donde te sigues perteneciendo a la universidad, y es una sensación de estar, de ser desde chavita, yo desde los 12 años, yo soy de la universidad, y con esta novedad de elegir tu carrera desde secundaria, donde te ayudan a conocerte, cuáles son tus habilidades, cuáles son tus actitudes, es maravilloso, y a la hora de la hora, por ejemplo, yo disfrutaba muchísimo el laboratorio de inglés, que luego nadie lo tenía en otras secundarias, y por supuesto nadie lo tenía en otras prepas, entonces, pues tenías un inglés muy inglés, pues, donde bueno, pues tenías tus micrófonos, tenías tus audífonos, y era una, era toda una aventura, y aparte, esta cuestión de confianza, que luego yo lo escuchaba con mi mamá, con sus comadres, con sus amigas, de, es que tus hijos están en una secundaria, donde les dan libertad, la libertad de poder salirse en la secundaria, o en la prepa, y donde en el Guadalupe, en el Marista, en otras escuelas, no se da, y mi mamá, yo me acuerdo que decía, para que veas, la confianza que se tienen los alumnos, en este sistema, entonces, pues ahí era una responsabilidad, y un compromiso, de manejar tus faltas, porque no faltaba que, pues si puedo, verdad, si ahora tenemos hambre, y si podemos faltar, y manejar tus faltas, pero una responsabilidad desde chavos, desde los 12 años, unos maestros, que te acompañaban, de una manera increíble, el personal administrativo, también, era algo que, disfruté muchísimo en secundaria, en la prepa, si ya se cambió, era otro mundo, era más grande, pero eran unas actividades extracurriculares, que te abren, te abren la visión, el hecho de estudiar, y desarrollar habilidades deportivas, habilidades culturales, e ir a concursar a otros lugares, en danza folclórica, o en básquetbol, pues esto como chavo, dices, wow, estoy en la mejor prepa del mundo, yo así me sentí siempre, estoy en la mejor prepa del mundo, en mi prepa, de la universidad, y claro, que al momento de pasar, y de elegir tu carrera, pues ya no era automático, ya era cada quien, pues ahora sí, tus habilidades, y dependiendo de la carrera, que quieras, que quieras estudiar, y para mí siempre fue, asesoría psicopedagógica, si entré, soy la generación número 9, entré, en el 86, salí en el 90, mi carrera de 9 semestres, y de verdad era una carrera donde, desde el principio, y vas a estudiar eso, y qué es, y es para maestra, o es para psicóloga, entonces yo siempre decía, asesora psicopedagógica, pero qué es, eres maestra, soy asesora psicopedagógica, sí fuimos de la generación, donde te tocó picar piedra, donde te dicen, bueno, te contrato de maestra, y luego ya veremos, si podemos poner, tu departamento de psicopedagogía, pero es que va a haber muchas necesidades, yo te las voy a ir mostrando, y así fue, caminar en kinder, secundarias, recuerdo que yo fui de las estudiantes, que estaba en tercer semestre, y ya como cofacilitadora, recuerdo que llegó Mari Jiménez, que era, ella estaba aquí dando clases, en el departamento de psicología, y necesitaba a alguien que estuviera en los grupos de terapia, y bueno, aquí en el argot le decimos a Rima Clínex, entonces ella, pues yo necesito una Rima Clínex, para que, pues para los maestros que tienen que estar en educación continua, las personas que reprobaron, no se puede presentar examen, se tiene que hacer todo un proceso de terapia, y pues yo me acuerdo que levanté la manita, y desde tercer semestre estaba, pues de Rima Clínex, ¿verdad? de cofacilitadora, y después tuve la oportunidad de darle clases, de relaciones humanas, a las carreras de medios masivos de comunicación, comunicación organizacional, sistemas computacionales, informática, optometría, y recuerdo en algún momento, algún maestro de ingeniería civil decía, es que las humanidades tienen que ser necesarias en todas las carreras, ¿cómo ves si te avientas a dar un curso? y yo me voy rápido con el programa, y órale, yo creo que, que esta carrera a mí me ha permitido servir, esta carrera me ha permitido ser útil, es una carrera con una, gran diversidad, un amplio, espectro, pues, de aplicaciones, y que me hace sentir muy, muy, muy orgullosa, sí, sí somos generaciones que, trabajamos, aquí está Chelita conmigo, Marcela, pero yo creo que, la verdadera vocación te dice, por aquí es, y es como una especie de necedad, pues, pero, y es una especie también como de, de convicción, que te hace, sentir, útil, y sirviendo, yo, feliz, recuerdo ahorita, estoy con la misma emoción, yo creo que cuando, cuando fui al edificio central, que era, sacar tu ficha, no era aquí, para nada, era allá en el edificio central, ahí en, en la calle, frente del Parián, a un lado del, del Museo de la Muerte, y ahí era sacar, tu ficha, y bueno, pues, ahorita digo, bueno, identifica esta emoción, este nervio, pues, era cuando, cuando fue mi 0027, fíjate nomás. Qué padre. Así es, muchas gracias. Gracias, Mari Carmen, por compartir esto con nosotros, y bueno, vamos ahora con el ingeniero, Juan Antonio, yo siempre lo he visto, ingeniero, nos tocó juntos, estar un tiempito en radio, radio universidad, que tenía un programa, justamente del departamento, en donde daban a conocer, pues, aspectos importantes, no solamente de la carrera, sino de la profesión, y hablaban de temas interesantes, y yo siempre que tenía la oportunidad, de entrevistarlo, decía, wow, o sea, todo el manejo de información, aquí, y aparte, siempre con estas ganas, de que las nuevas generaciones aprendan, pero además, quiero meterme a la CEMIC, y quiero hacer esto, y quiero hacer lo otro, siempre con estas ganas, platíquenos un poquito acerca de esto, su formación, por supuesto, como profesionista, y pues su experiencia en el campo laboral, las primeras que tuvo, ¿cómo le fue? Pues ahí les va, voy a balconear, este, dos o tres anécdotas, la primera, yo soy quinta generación, somos como, los rebeldes del primer bloque, de esas cinco generaciones, este, saliendo de clases, a las tres de la tarde, primero teníamos que venirnos desde el centro, esto, que es ahora venido a la universidad, era una, era un camino de dos carriles, entonces, este camino, comunicaba al campestre, y a Jesús María, y era un sufrir, porque las clases, teníamos clases en la mañana, y en la tarde, y cuando las clases eran a las cuatro de la tarde, era un sufrir, porque, entonces, se atravesaba el ferrocarril, aquí, donde está ahora una avenida, que todavía no se pavimenta, se acuerdan, usted se llama Benjamín, mientras la chequeé en la mañana, en el Google Maps, porque no me acordaba, bueno, pues allá se atravesaron los, los vagones del ferrocarril, les tocó también a ustedes seguramente, no, entonces, llegar ahí, teníamos nosotros la consigna de llegar temprano, porque nos, nos iban a poner falta, no, entonces, nos tocó, ser, como los, adolescentes, de esas cinco primeras generaciones, y les comento una anécdota, cuando los de medicina, se salían de clases, entrábamos, ahí donde estaban las piletas de los cadáveres, a jalarle los tendones a los muertos, eso hacíamos, dejaban abierto, estaba ahí junto a radio ese edificio, ahí estaban, lo mismo también, era una generación muy curiosa, porque, la primer computadora que hubo aquí en la UNI, nosotros la trajimos, era una Radio Shack, RS 80, y no eran ni de discos, ni tampoco, ni de disquetes de 5 ¼, ni de disquetes de 3 ¼, era de casetas, entonces, esa, la donamos aquí a la universidad, pero lo curioso del caso, es que, nos cooperamos para que la trajeran, y se fueron a traerla a Estados Unidos, sin pagar impuestos, por traer la computadora, entonces, se la brincaron así de falluca, y aquí estaba la computadora, que disfrutamos durante muchos años, parece, entonces, la verdad, que es una carrera, que, en ese entonces, había dos nada más, que era arquitectura e ingeniería, y la verdad, es que, eran carreras muy hermanas, porque, compartíamos, no los mismos maestros, porque nosotros empezamos, con maestros locales, y maestros que venían, de la Universidad de San Luis, que tenían un sello, muy particular, ellos, tenían una gran formación, en el conocimiento, y en la disciplina, del razonamiento, y eso fue lo que nos estamparon, a nosotros, nos hicieron, que utilizáramos, esa parte de la herramienta, que como, no había, ni bueno, era Fortran, era los lenguajes, que era difícil, pero esos vinieron después, creo que me tocaron, de ya, al final, pero al principio, era razonamiento, era regla de cálculo, y también, precisamente, yo soy, este, casi, hijo de la secundaria, y casi, porque, les platico de San Aguta, porque recuperé, mi, parte de mi seguridad personal, aquí en Cajas, donde estaba Maristad Rangel, porque, efectivamente, pero el primero, les platico, estaba, iba a entrar a la secundaria, y entonces, el hermano mayor, de un amigo mío, nos dijo, nos llevó al jardín, y me dijo, aquí los voy a rapar, para que no los rapen, allá adentro, y resulta que, a nadie raparon, nomás a nosotros, y bueno, tuve que pagar el precio, cuando entramos a la prepa, allá a Petróleos, y bueno, pues efectivamente, eran los perros, así como tú dices, así nos decían, por ser los del primer ingreso, y bueno, también un día, le comenté a Maristad Rangel, oye, y aquellos que estábamos en la prepa, tenemos derecho a pasar a la universidad, me dijo, te tienes que ganar tu lugar, como todos, entonces, hicimos el, el examen, y me tocó, pues, pasar a la universidad, pero les digo, que recuperé parte de mi, de mi autoestima, porque, lo que fue secundaria, todos aquellos que apedaban del campo, del valle, pues, eran, apedaban, sus nombres eran, valle, campus, D, ¿no? y yo era, este, yo soy de la Rosa López, entonces, durante secundaria fui Rosa López, y fue un sufrir, entonces, cuando tuve oportunidad aquí en las cajas, me dijo, ¿cómo se quiere usted poner? yo soy de la Rosa López, y fue el número ocho de la lista, durante toda la carrera, pues, afortunadamente, de ahí, de ahí para adelante, pude restablecer esa parte de mi autoestima, que me permitió, este, pues, llegar hasta donde estoy ahorita, ¿no? con eso, entonces, eso, se lo debo a que alguien me dio la oportunidad, porque estaban aquí las, estábamos en el edificio ya, a un lado del edificio Gómez Portugal, que es donde estaban las cajas, y luego las pasaron aquí en frente, y, pues, la verdad es que no se, compadecían de nosotros, porque había un solazo tremendo en aquella parte, tú te habrías de acordar, María, usted en esa parte, ¿no? Bueno, pues, les comento, la carrera, para mí fue, este, sol, tierra, no existía el segundo anillo, así que las prácticas de topografía, las hacíamos en la parte de allá atrás, teníamos el maravilloso río San Pedro, que no está tan combinado, tan contaminado como ahora, entonces, tuvimos una experiencia, durante esos, cinco años, que después se convirtieron en otros 36, porque me quedé, parte de hacer empresa, y parte también dedicado aquí a la docencia, donde he tenido la oportunidad, de casi todos, de las 86 generaciones, estar cercano, por lo menos, a 80, entonces, ha habido 2,400 ingenieros, a los cuales, por ahí Marcelo, no me dejará mentir, no se nos encontramos en, en, en el aeropuerto, todos los encuentras, total, en donde fue, en la feria, me han reclamado calificaciones, en la, en la feria, que por qué les puse cinco, le dijo, bueno, pues, porque, pero también he tenido la oportunidad de conocer, a muchos otros, que, en la práctica profesional, me los he llevado allá a la empresa, y la verdad, saben que con mucho orgullo, porque, los preparamos bien, se preparan bien, son gente que trabaja con mucha dignidad, y, y sobre todo, este, que son, gente de mucha interesa, y que yo creo que con el sello que todos tenemos aquí, que nos imprimieron, pues, las venidas en camión, las, los, los asoleamientos, este, el, a veces estar, los, los alumnos no han cambiado en su clima, siguen todavía siendo muy calientes algunos, otros han mejorado, pero la verdad es que, el estar aquí, y el poder, en un momento dado, actriz los conocimientos, y el, el, el hacernos pensar en la vida profesional, que sí se pueden hacer las cosas, es también mucho gusto, a veces, imprimirles a los muchachos, esa parte del pensamiento de que sí se puede, en un México complicado a veces, un México difícil, nos tocaron, bueno, les comenté una anécdota, estábamos ya trabajando, y los precios, de los materiales, subían en la mañana, y en la tarde ya eran otros, los que se habrán de acordar en los ochentas, bueno, la devaluación era tremenda, entonces nosotros firmábamos un contrato para hacer una escuela, y entonces ya subía el 20% del cemento en la mañana y en la tarde, entonces teníamos que ir a cargar ya, porque no nos alcanzaba para pagar a los estivaleros, teníamos que cargar el cemento nosotros en la camioneta, y así se fueron haciendo muchas cosas, hasta que toda esta situación fue dejando esta, como esta manera de pensar, esta fuerza que nos ha imprimido la universidad, en esta parte que yo creo que con mucho orgullo decimos el alma mater, y es algo que, como decía, con las carencias de lo que no tuvimos, con las carencias de, incluso porque nunca tuvimos carencia de agua, no sé si ustedes se habrán de acordar, pero el tinaco siempre tenía agua, siempre tenía agua, otra cosa importante, nosotros inauguramos las canchas deportivas de la universidad, ahí en los pasillos donde estaban los bloques de baños y los salones, ese pasillo se convirtió en espacios de pelota de goma, y nosotros éramos los reyes de esa parte, a las tres, entre clase y clase se hacían los torneos, y pobrecito del que pasaba, porque así le iba entonces en ese caso, me tocó también, como parte de egresado, construir las primeras canchas de la universidad, que ya nada más quedan las puras barras, las asientos, y ahora radio y televisión está en esa zona, y me acuerdo que un día en la tarde llegó en ese entonces el rector, que era, no podía yo dormir porque era un contrato, a mí se me hace mucho dinero, pero la verdad es que ya ahora para lo que son, son muchos, lo que cuesta, pero en ese entonces costaba seis millones de pesos, el famoso contrato de ocho canchas, hicimos las ocho canchas, y un día en la tarde llegó el rector González Cuellar, y el secretario general, el maestro, ahí se me ahorita el nombre, Andrade Ríos, a darme esa lección, que después te comentaron a ti también, Conchita, el hecho de que, me dijo, no importa que sea usted ingeniero, o lo que sea, pero lo que haga, hágalo bien, así venda usted velas, sea el profesional de las velas, y bueno, ese día, fue como a las seis de la tarde, ya estábamos guardando todo, y fue una de las experiencias que, la verdad, atesoro mucho el, el hecho de, que te imprime para empezarte a desarrollar en la vida profesional, luego ya después vendrán, otras muchas, este, acciones y obras, y cosas que te da la, la profesión, pero lo más importante es, esa parte donde, quedas, este, como sellado por parte del autónomo, a pesar de haber estudiado otros posgrados, y haber estado en las universidades, los agradeces, te sientes parte de, pero, tu idiosincrasia, tu forma de ser, la imprimes aquí, aquí donde, estaba este edificio que estaba, si mal no recuerdo, la rectoría aquí, la rectoría aquí, la rectoría general estaba ya en aquella esquina, ¿no? Entonces, la verdad, ha sido un gusto, a lo largo de estos 50 años, y el poder estar, aquí en, en esta institución, tanto como profesor, trayendo esa, ese conocimiento de afuera, a otra cosa importante, déjenme decirles que, las mujeres, en la carrera de ingeniería civil, en mi generación, no había, y eran muy contadas, en los primeros 5 años, bueno, ahora les comento con mucho orgullo, son, casi el 30, 35% de la matrícula, y aparte de eso, son las jefas de grupo, entonces, habla de liderazgo, que han tenido esa parte, donde ellas, han tenido esta recuperación, recuperación de este terreno, en una carrera, que se pudiera pensar, que es de hombres, y la verdad, es que nos han dado, una gran lección. Gracias ingeniero, gracias por contarnos esto, sí, un aplauso, a nuestros participantes, nos hacen acordarnos, de mucha de la historia, que muchos vivimos, también aquí, en la Autónoma de Aguascalientes, y bueno, yo quisiera regresar, con el doctor, para que nos diga, brevemente, a propósito, esta universidad, cumple, este año, justamente, 50 años de vida, que se dice bien fácil, pero, la verdad, es que es un esfuerzo, tremendo, no solamente, de autoridades, ni de maestros, ni de administrativos, yo creo que es, todo un mundo de gente, que estamos enfocados, a que, pues, nuestros estudiantes, se egresen, con un nivel educativo, muy bueno, y que trasciendan, las barreras, locales, nacionales, internacionales, y que pongan el nombre, de nuestra Autónoma de Aguascalientes, y de Aguascalientes, en general, muy en alto. ¿Qué, desde su trayectoria, por supuesto, como médico, cómo han ido abriendo camino, ustedes, para las nuevas generaciones, y qué consejo, le darían, en este caso, usted doctor, a los médicos, a los profesionistas, para que, pues, no, no, pues, no pierdan, como, como la fe, como el esfuerzo, como la responsabilidad, el compromiso, tantas cosas, sobre todo, porque a ustedes, a lo mejor, les tocó, pues, generaciones, en donde no había tanta competencia, como la hay ahorita, especialmente medicina, que es una de las más demandadas, platíquenos. Sí, gracias, yo diría, volviendo un poco, a la intervención anterior, me siento muy afortunado, porque, he sido testigo, como ya se ha señalado, del, observar los cimientos, y el crecimiento, de la universidad, y hablando de mi carrera, también, observar el nacimiento, y los cimientos, y el crecimiento, del Hospital Hidalgo, que, pues, está tan ligado, a la universidad. Quiero comentarles, que el Hospital Hidalgo, es sede, de alrededor de 15 posgrados, de la Universidad Autónoma, de Aguascalientes, toda la relación, con la Universidad Autónoma, ha sido, muy estrecha, y, ojalá fuera, todavía más, productiva, más profunda, porque es un hospital público, ¿verdad? Y, en particular, quisiera decir, al hablar de la formación, de médicos, y, y tengo muy en cuenta, también, un grupo muy importante, que, que también es parte del área, de la salud, que son, las enfermeras, que la, la formación, particularmente, de estos grupos, de, de profesionistas, debe ser una, un paradigma, ojalá fuera, algo que la, que la universidad tomara en cuenta, porque en especial, por necesidad, y por las características, de la población, a la cual atendemos, en hospitales públicos, se está muy en contacto, con las necesidades humanas, con el dolor, con la miseria, y con la tristeza, de, de padecer, enfermedades, que a veces, no se pueden pagar, el día de ayer, escribió un artículo, Carlos Reyes, aún, que me llamó, a propósito, los 50 años, de la universidad, en la que, en el que, él señala, como uno de los, aciertos, más importantes, y logros, de la universidad, el hecho, de que los, hijos, de esta tierra, ya no tuvieran que salir, a prepararse, en otros lugares, y en ese sentido, el hospital, también ha, ha fungido, con esa, tarea, los pacientes, graves, que antes, tenían que emigrar, a grandes ciudades, Monterrey, Guadalajara, y Cito Federal, ahora, tienen cobijo, en el hospital, entonces, una, yo diría, el mayor compromiso, es formar, profesionistas, sensibles, a las necesidades, sociales, a las necesidades, de la gente, que nos rodea, muchas gracias, bueno, vamos contigo, Conchita, que les pudieras decir, a estas nuevas generaciones, y como, abres camino, que todos los, egresados, la Universidad Autónoma de Aguascalientes, es una institución querida, en la ciudad, no todas las universidades públicas, son queridas, en donde están, porque los estudiantes, a veces son, rijosos, y generan problemas, o porque no salen, egresados, bien preparados, pero la Universidad Autónoma de Aguascalientes, es una, una institución querida, por todos, tanto los, egresados, como quien no haya estudiado aquí, es, yo creo que es un orgullo, para todos, que existe esta universidad, que en 50 años, que son muchos, haya logrado, de todas formas, mucho más, de lo que se hubiera podido esperar, cuando veíamos, siete edificios, ahí, este, de un piso, en la terracería, y ahorita ves, todo lo que hay, y nos deja efectivamente una huella para siempre, ahorita que dijiste tu clave, dije, también es 84610063, o sea, por supuesto que me acuerdo, y lo voy a tener también así, este, siempre, yo soy orgullosamente Gaia, y siempre lo voy a hacer, procuro, abrirme las puertas en la empresa, a egresados de la universidad, tengo buenos colaboradores egresados, tanto ingenieros, que es lo que más tenemos, pero también tengo ahorita, a dos estudiantes de medicina, que terminaron hace dos años, que van a ir a hacer, unas prácticas médicas, no son prácticas como tal, pero van a hacer consulta, a mis empleados, y, tengo maestros, que vienen a dar clases, y siempre les doy permiso, aunque sean en horario de clases, para venir, de alguna manera, sobre todo, en mi caso, que por ejemplo, mi carrera, no costó, porque mi papá daba clases, dio clases muchos años, y por lo tanto, fui becada al 100%, siento que le debo mucho, a la universidad, porque toda mi, instrucción universitaria, fue gratuita, y, creo que le debo, mucho más, de lo que, o sea, recibí mucho, y no di nada, en su momento, entonces, me siento muy comprometida, a participar, en lo que sea, con la universidad, porque fue, fueron, de los mejores años, de mi vida, y, este, mucho conocimiento, mis amigos, mis compañeros de la generación, seguimos en contacto, nos seguimos viendo, tengo amigos muy queridos, de la carrera, y fueron muy buenos años, que me formaron, entonces, pues lo que yo les diría, es a los que están ahorita, y tienen todas estas facilidades, que las aprovechen, y que, no lo den por sentado, o sea, esto es el esfuerzo colectivo, y lo van a tener que seguir haciendo, para que se siga, evolucionando, a lo que siga, con, con el, sistema educativo, que seguramente, cambiará, en los próximos años, con la tecnología, y con lo que se viene, y se habrá que adaptar, a lo que haya, ahora, este, pero que se sientan, muy orgullosos, de su universidad, y que sepan, que recibieron, mucho más, de lo que están dando, inclusive los que pagan, recibimos mucho más, en formación, entonces, tenemos como un compromiso social, por haber tenido la oportunidad, de estudiar aquí. Muchas gracias, Conchita, bueno, Mari Carmen, yo conozco, pues, ahora sí que yo estudié comunicación, muchas generaciones, que han trabajado cerca de ti, a lo mejor, no directamente en el programa, pero sí sé que, muchos han tenido la oportunidad, de conocerte, y esta parte, que cada uno está contando, de cómo, pues, contribuyen, con las nuevas generaciones, se me hace muy, muy bonito, porque además, pues, tienen esta oportunidad, de, de gente, que, que sabe, que se mueve, que tiene esta experiencia, y esta capacidad, a aprender, tú, ¿qué les dirías, a estas nuevas generaciones? fíjate que ahorita, escuchándolos, y, y rememorando, yo digo, bueno, tengo tanto que agradecer a la universidad, o sea, desde los 12 años, tengo mucho que agradecer, y el agradecimiento genera compromiso, yo recuerdo a todos mis maestros, recuerdo en especial al doctor César Gerardo Zavala Peñaflor, que él nos decía, porque siempre es el miedo, en cualquier carrera, sí o no, que ya estás en los últimos semestres, y lo dices, ¿y ahora? ¿y qué voy a hacer? ¿no? y entonces es mucho el apoyo, ajá, no sé nada, es mucho el apoyo de tus maestros, ¿no? y recuerdo que César decía, convéncete, o sea, convéncete de, de tu vocación, ten tolerancia a la frustración, ¿verdad? y también yo, yo digo, sí es cierto, o sea, cuando estás convencido, estás enamorado de tu carrera, y te puedes encontrar con un obstáculo, con un no, con una y mañana, con lo que sea, pero tú dices, a ver, voy a insistir, y me voy a, como camaleón, pues, o a generar una metamorfosis, y hacer, o sea, por ejemplo, yo jamás me imaginé que iba a estar, frente a un micrófono, toda la vida adoré el radio, yo soy radioescucha de hueso colorado, pero recuerdo que estaba, un día, metiendo, cambiando mi lista, aquí en la universidad, y bueno, pues, Pepe Dávila solicitó, con todo su estilo que él tenía, un estilo muy personal, solicitó que alguien de la carrera, del departamento de psicología, yo estaba en el departamento de psicología, en aquel entonces, diera una participación en radio universidad, y nadie lo pelaba, y al siguiente mes, otra vez, y volvió él a decir, solicito, por favor, que alguien, y yo me acuerdo que la secretaria, estaban con sus máquinas, y como la tercera vez llegó, aventó la puerta, y como él era tan auténtico, con todo su, su lenguaje tan de él, dijo, me voy con el rector, o qué, alguien de aquí, que me haga, el grandísimo favor, de estar un espacio, yo levanté la mano, y dije, pues yo, y estuve ahí colaborando, con Jaime Arteaga Novoa, con Erika Sánchez, en un programa, que se llamaba detrás, dentro y frente a la radio, y tenía una participación, de personalidad saludable, y yo decía, esto es, esto es educación, esto es educación, una educación informal, pero esto es, esto es mi carrera, esto me ha llevado a mi carrera, de verdad, a ser versátil, a adaptarte, a detectar, cuáles son las necesidades, en el ámbito, en el entorno, en donde estás, la radio me ha permitido, de verdad, estar, actualizándome, constantemente, después yo me encontré, con una colaboradora, de Paco Staley, en aquel entonces, Arlet Garibay, y le dije, oye, a mí me encanta, echarle porras a las mujeres, tienes un programa, que se está abriendo, ahorita en Radio B.I., esta estación tan viejita, y yo quiero estar, o sea, a mí no me da vergüenza, ir a decir, yo sé hacer esto, yo quiero colaborar, y después la vida, me dio la oportunidad, de asociarme, con gente maravillosa, César, Silvia Mendoza, Lucía Guerrero, Ceci, Chela Cervantes, y tengo un instituto, de terapia, Instituto de Psicoterapias Humanistas, donde, seguimos trabajando, somos una institución, también, con sentido humanista, en pro, a favor del otro, y la vida me ha llevado, a seguir sirviendo, y digo, bueno, y pues, ¿a dónde? y a los Cerezos, y ahorita estoy, semanalmente, yendo a dar, arquetipos femeninos, al Cerezo femenil, desde el 2011, también he ido al Cerezo del Llano, y ahí es, o sea, tienes que estar sensible, a lo que puede servir, y este respaldo que te da, que eres de la universidad, luego te preguntan, ¿no? ¿de dónde? Pues vengo de la autónoma, ah, de la autónoma, y pareciera, de verdad, que, ¿y qué sabes hacer? ¿y qué eres? y esta confianza que generas, si te hace estar más comprometida, entonces dices, gracias a toda esta casota tan grandota, que yo venía igual que tú, y veía como ustedes, y pues la fascinación era que venían a veces los primos a hacer exámenes de admisión, y tú te asomabas a los muertitos, ¿verdad? Que olía a formol, que decías, ¿qué es esto? Pero dices, aquí quiero estar, de aquí soy, yo sí creo que de cualquier carrera, y yo creo que todos los que estamos aquí, que veo a gente que ya como yo ya tiene canas, gente nueva, y digo, es amor a lo que haces, amor y agradecimiento, y no más, se me está hasta la, sensibilizando, pero es amor y agradecimiento a todo, a tu casa de estudios, a esto que confía en ti, esta universidad que son maestros, esta universidad que son jardines, que a lo mejor cuántos de nosotros aquí dormimos, porque te desvelaste una noche antes para hacer un examen, y dices, no, pues le voy a dar otra repasada, y te quedaste dormido aquí en los jardines, en cuánto nos enamoramos aquí, es una historia de vida de cada uno de nosotros, es una historia de compromiso, de día a día decir, sí, sí, soy de aquí, y tengo, tengo tanto que agradecer, y este agradecimiento se tiene que reflejar en qué le puedo servir a la sociedad, qué puedo compartir a los otros, qué pueden ver tus hijos, tus hijas, del amor que le tienes a lo que haces, eso es ser gallo para mí. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Ingeniero, pues fueron muchas, han sido muchas generaciones de alumnos, y además pues su trabajo, ahorita que nos platicaba de cómo pues estudiantes se incorporan a la empresa, y todo esto, cuéntenos. Bueno, pues mira, yo creo que lo que ha sido muy satisfactorio con los alumnos, es que los recibes y te interiorizas con ellos, conoces la estructura de su casa, la estructura familiar, su modo de pensamiento, y luego los llevas a la escuela, y resulta que son estupendos, son gente que, por ejemplo aquí tengo uno, por allá Juanito, que está, que compró todos los boletos de la rifa, se me ocurre una cosa, y lo empiezan a emprender, pero el sello general de todos ellos, fíjate que viene desde casa, y nos toca valorar esas características que tienen, acrecentarlas, acompañarlos, y yo podría decir que los egresados de la autónoma, son, no nada más los ingenieros, sino en general todos, son resilientes, tenaces, dispuestos a retarse para conseguir el nivel de conocimiento esperado, existe un gran vínculo de novedades y compromiso y de honestidad, y hay comprensión, entre grupos, esto es lo que forma el alma mártir de cada grupo, esto es lo que nos mantiene vivos, es lo que disfrutamos en la competencia profesional, y es lo que nos hace que nos comuniquemos entre colegas, yo lo que les podría decir es que esos valores a los que están aquí, que van a seguir aquí, que van a seguir dando clase, pues que esa parte, es la gasolina de todos los días, es lo que hace escribir, el que alguien sea meritorio, el que tenga logros, logros que pueda compartirlos con nosotros, con esta institución, que ahora nos hace llegar a eso, y haciendo alusión por ejemplo aquí a Geli, que está aquí con nosotros, y que cada graduación hace que se volteen los alumnos a los papás a aplaudirles, pues eso es básicamente ese acto de nobleza, que es el que yo creo que los debe de acompañar, y nos acompaña todo el tiempo, yo creo que eso es el gran valor que aquí tomamos nosotros, y eso me quedó la voz a mí también. Sí, la verdad es que nos hacen pues acordarnos, acordarnos, ya nos queda un minuto para cada quien, yo quisiera que me dijeran dentro de su profesión, cuál es la clave del éxito, a ver doctor. Bueno, ya se ha dicho muchas veces, la clave del éxito es servir, el servicio es a lo que estamos llamados, y es lo que nos debe de impulsar, y en el servir recibimos grandes beneficios, grandes recompensas, porque si lo hacemos por otra parte con profesionalismo, con amor, con entusiasmo, pues el servicio lejos de ser un motivo de fatiga o de cansancio, es el camino de la superación personal, porque el servir pues implica el luchar por cada día, cada uno de nosotros, pues ser mejores para dar más a los demás, particularmente a los que más lo requieren. Gracias, doctor. Para dar una palabra diferente que la de los demás, yo diría que el compromiso, el compromiso con lo que hacemos, hace una diferencia, entonces todo lo que hagas, comprometece a fondo para hacerlo bien, para hacerlo con ganas, para hacerlo por los demás, y creo que esa sería la clave de éxito. Yo nada más quería para felicitar a la universidad, decir que para mí, gracias, para mí la universidad, la Universidad Autónoma de Aguascalientes marcó un antes y un después, yo creo que justo es la universidad lo que cambió a Aguascalientes, de ser una población mediana a ser una ciudad, ese es el cambio radical, y por eso quizás todos estamos tan orgullosos de la universidad, porque significó que los estudiantes no tuvieran que salir de, los muchachos no tuvieran que salir a estudiar fuera, y no solo eso, sino que empezamos a recibir gente de fuera, a venir a estudiar aquí, y eso fue un cambio radical en la vocación completa de la ciudad, y en este caso pues del Estado, porque es una ciudad-Estado, entonces creo que la universidad es un parteaguas en la historia de Aguascalientes. Gracias. Híjole, pues yo igual que el doctor, el servicio, yo creo que algo que nos distingue mucho, y que hablabas tú, decías ahorita, acerca de esta nobleza que nos da, tomar la conciencia de dónde, de cuál es nuestra alma mater, y esto nos hace comprometernos, servir, amar lo que hacemos, ver con respeto y honra al otro, porque algo muy importante es, estamos cinco años, cuatro años, con alguien que va a ser tu competencia, no, es alguien que va a ser tu aliado, es alguien que te va a echar la mano, es alguien que sabe lo que tú haces, es alguien que va a ser comunidad contigo, yo creo que las alianzas, es lo que nos hace trascender el día de hoy, alianzas, somos una universidad que luego es muy reconocida, por otras universidades, ayer escuchaba, que son 64 universidades, aquí en Aguascalientes, y el decir que yo pertenezco a esta universidad, y es una universidad, una institución, que se ve con tanto orgullo, con tanto respeto, pues, me hace comprometer más, y me hace, con este sentido humano, seguir haciendo alianzas, y conocer al otro, yo creo que, igual que el doctor es eso, servir, aliarnos, vernos con nobleza, trabajar de la mano, y prepararnos, estudiar siempre, pues, eso es importante, muchas gracias. Bueno, fíjense que cuando se diseñan los programas educativos, se hacen con el objetivo, de hacer un cumplimiento a lo que la sociedad necesita, entonces nuestra labor como profesionistas, es ejercer con mucha responsabilidad la labor social, para lo cual fuimos preparados, y devolver eso a la sociedad, entonces tenemos que hacerlo con nuestros clientes, lo tenemos que hacer con nuestros alumnos y nuestras familias, ese compromiso social, de hacer crecer este patrimonio, es lo que traemos de la casa, acrecentamos y crecemos en Aguascalientes, en la autónoma, y es lo que tenemos que devolver también nosotros, entonces la clave del éxito es que toda esta labor, para lo que nosotros nos hacemos y trabajamos con mucha pasión, lo hagamos con esa intención, de ser el objeto social, de dar el servicio, de tratar de hacerlo cada vez mejor, y de ser ejemplo en la familia, y en los amigos y todo, para que al final de cuentas, ahora que estamos celebrando estos 50 años, lo estamos celebrando, porque hubo alguien que en un principio quiso hacer esto de una labor social, y miren el proyecto, tenemos jardines, tenemos vialidades, tenemos agua, no nos las tandean, tenemos un montón de conocimiento y retos, que hoy por hoy, la universidad en la biblioteca virtual, los servicios educativos, la estructura, es una universidad que cada vez que se sube uno a la página, es eficientísima en todo, y la verdad es que eso es una gran labor que se impregna, yo creo que aquí de los alumnos que están, pues no habrá alguno que diga, es que no encontré cómo darme de alta, todo está ahí, hay soluciones en las aulas, hay quien acuda a esa parte, en mayor o en menor medida, pero al final de cuentas, este trabajo que nosotros recibimos, y que tenemos la obligación de dar, a través de nuestro ejercicio profesional, es lo que va a seguir dando los frutos, que esperemos sean muchos, muchas gracias. Pues muchas gracias por estas experiencias, por estas anécdotas, por esta información, por estos consejos, y pues yo quiero agradecer muchísimo a Geli, a la doctora Marcela López por la invitación, y pues sobre todo a ustedes que se dieron este tiempo para acompañarnos, gracias y otra vez un aplauso. Un fuerte, fuerte aplauso a nuestros ponentes, y a nuestra moderadora, que queremos agradecerles también a cada una y cada uno de ellos, con unas constancias, para lo cual le voy a pedir a Leti que me haga favor de irlos nombrando, y yo con mucho gusto, a nombre de la Universidad Autónoma de Huascalientes, se las iré entregando, gracias. Hoy sí obviamos las preguntas y respuestas, gracias porque estamos ya sobre tiempo, hay una conferencia a la 1.30 de la tarde, aquí en el auditorio doctor Pedro de Alba, sobre la apertura de la ciencia, a cargo de la doctora Ana María Cheto Craves. Permítame un momento. Empezamos con el doctor Jerónimo Aguayo Leite, gracias doctor. También acá de este lado, María Concepción Miranda, gracias Conchita. A Mari Carmen Romo, gracias. Y al ingeniero Juan Antonio, gracias. Gracias y felicidades. Gracias a todos ustedes. Gracias. Gracias. También una constancia para mi querida Leti. Muchas gracias. Por su labor. La retina de Leti. Gracias. Gracias a todas y todos ustedes por acompañarnos esta tarde, con estas vivencias, con estas emociones, con estos agradecimientos, porque creo que somos, como ellos han dicho, muy afortunados de tener una institución como la que tenemos, celebrando estos 50 años. Entonces, les invitamos a la conferencia, si gustan acompañarnos, todos ustedes. y el día de mañana al concierto conmemorativo, ya están viendo por aquí algunas cuestiones que estamos preparando, mañana a las siete y media de la noche, están todas y todos invitados al concierto conmemorativo, con la Orquesta Filarmónica de la Universidad, el mariachi de la Universidad de Guanajuato, y el ballet folclórico de esta casa de estudios. Muchas gracias, muy buenas tardes. Gracias. Gracias. Gracias.